Y el Código de Planeamiento Urbano es una deuda pendiente de la Corporación Municipal Comodoro de Agua, no sólo el Ejecutivo, el Legislativo. Por allí está pasando, hubo discusiones, distintos sectores que fueron invitados a hablar para enriquecer algún proyecto que ya tenía existencia en el ámbito del Poder Legislativo, pero siempre se demoró su tratamiento. Lo que deben apurar para este tiempo. Escuchemos qué dice. Se cumple ya un año de la presentación de los aportes que han hecho las distintas instituciones que intervinieron, que se preocuparon, que han hecho aportes, tanto la universidad, el Colegio de Ingenieros, otras instituciones que hicieron aportes, fueron presentados esos manuscritos en octubre del 2017, ha pasado un año largo y todavía no tiene tratamiento. Entonces me parece que paralelamente, como así deben avanzar las obras hídricas, también es muy necesario el código de planificación y de desarrollo urbano de la ciudad. Eso le va a dar claridad en todo lo que es obras importantes de la ciudad. Bueno, hay que recordar que justamente Comodoro nunca tuvo desde sus inicios ningún tipo de urbanización y por eso lo importante de poder avanzar. ¿Qué falta justamente que haga el Ejecutivo para que ustedes vuelvan a tener en sus manos este proyecto? Ellos iban a analizarlo, tienen que pasar por distintas áreas que lo van a chequear, digamos, y ver si es necesaria alguna corrección, porque hay que adaptarlo bien a la realidad que tiene Comodoro Rivadavia. Nosotros tenemos una geografía muy particular, es un yacimiento, tiene pozos petroleros. Digamos que son varios aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos afectan como ciudad? Además de tener una geografía muy particular, ¿no? Y que nos permitirán justamente seguir creciendo a futuro, pero de manera justamente ordenada. Y esa es la idea. Si nos pasa lo que nos pasa y nuestra realidad en Comodoro es tan compleja, justamente porque no haber una planificación estratégica de crecimiento, por ejemplo, impacta fuertemente a la hora de los servicios básicos esenciales para la familia. Todo lo que sea llevar agua, cloaca, gas a los barrios, al no haber una planificación, eso complica mucho y además encarece mucho los costos. Gracias. 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 Gracias.